La historia resumida de Juan Fernando Hermosa, el niño del terror Hermosa nació el 28 de febrero de 1976 en Sucumbíos y a muy corta edad, a los 7 años, descubrió que él era adoptado y esto marcó mucho la personalidad de Hermosa. Con apenas 13 años, Hermosa comienza a organizar a una serie de jóvenes de entre 12 a 15 años y comienza a liderar lo que se denominó la pandilla del terror, que tenía contactos con pandillas más grandes como la de Germán Aquieta. Y si bien la banda comenzó con pequeños robos a vehículos, las cosas se torcieron cuando esta banda se hizo de una pistola de dotación que era de un miembro de la policía. Y en ese momento fue cuando la estela de sangre se desató, cuando asesinaron al primer taxista. El modo super Andy de la banda de Hermosa era situarse en la parte delantera dos chicas y en la parte posterior dos chicos. Ahí es donde Hermosa encañonaba a los taxistas y les disparaba por la nuca. Con este modo super Andy, Hermosa asesinó a 8 taxistas y con otros modos super Andy, que no está muy clara la razón de esto, comenzó a asesinar a 11 personas de la comunidad LGBT y a pesar de que era capturado por su corta edad, era enviado a los correccionales donde se llegó a escapar hasta en 3 ocasiones y en una de estas asesinó a un guardia penitenciario. Con apenas 15 años, Hermosa ya tenía 22 víctimas, es decir que tenía más víctimas que años y en el año 1991, durante 4 meses, desató un reino del terror donde todo el Ecuador estaba aterrorizado porque los muertos se apilaban y cuando la policía dio con Hermosa en el operativo para capturarlo, él se encontraba con su madre y en ese momento la balacera que se desató entre Hermosa y la policía hizo que la madre de Hermosa se coma 19 disparos. Al ser capturado, Hermosa recibió la máxima pena que podía recibir un menor de edad, es decir 4 años apenas y a pesar de esto, Hermosa logró fugar por una cuarta ocasión para Colombia, donde a raíz de que no tenía que comer, decide entregarse voluntariamente y cumplir su sentencia. Hermosa fue diagnosticado por los psicólogos que lo revisaron como un psicópata altamente manipulador, de hecho su padre decía que él era inocente y esto también lo llevó a que cuando Hermosa cumplió su sentencia lo llevó hacia el oriente para que lo esconda del ojo público, pero a pesar de los esfuerzos del padre de Hermosa tres meses después, Hermosa es secuestrado y su cuerpo tiempo después fue encontrado totalmente torturado e incluso totalmente desfigurado a base de machetazos en su rostro. Si quieres más videos como este no te olvides suscribirte aquí en TikTok y en nuestro Instagram.